qué tal cómo están en este vídeo vamos a aprender un truquito utilizando css ahora les muestro de qué trata en primer lugar en el html vamos a colocar un vamos a colocar un h1 con una clase title se me ocurre y acá le vamos a dar este un hola mundo y es lo único que necesitamos luego a nivel de css voy a un poquito lo vamos a centrarlo le vamos a dar una altura de 100 vh al body le vamos a dar un display flex un justify content center y un align item center para darle un centrado tanto vertical como horizontal ahora ahora me voy por el title la clase title acá vamos a añadir vamos a cambiar la tipografía vamos a darle un arial el tamaño también lo vamos a cambiar voy a darle 70 creo que incluso más grandecito 80 ya está y ahora acá viene el troco lo voy a subir acá y vamos a añadir la propiedad background para que más o menos entienda le doy un background color red voy a pintar el fondo del h1 de color rojo para darle un poquito más de volumen le voy a dar algo de pine le voy a dar un pine de 40 algo así ya ahora en vez de utilizar la propiedad background color para pintar el fondo voy a utilizar la propiedad background image y voy a utilizar la la función de conic gradient que vendría a ser como un un degradado con icono aquí indicamos los colores que queremos que sean parte de este de grado pero no pero en realidad en los que crear quiero degradados como tal si no quiero colores que que no se fusionen con gradientes y no se vea un corte duro por decirlo así entonces yo puedo poner acá varios colores como puedo poner red blue green y mira entonces acá hay un degradado hay un degradado pero yo creo que hay un corte duro entonces para lograr este corte duro tengo que decirle quiero que el verde el rojo en este caso vaya hasta se me ocurre hasta el 15% hasta el 15% y luego el azul el azul empiece del 15% del 15% y vaya a hasta el por decirlo así hasta el 30% hasta el 30% hasta el 30% y quiero que el verde inicie en el 30% para que se logre ese corte duro del que hablo bueno mira lo que he logrado y así puedo meterle más colores puedo venir aquí pero recuerda que siempre el siguiente color debe empezar donde termine el anterior en lo que respecta al porcentaje entonces si el verde vamos a hacer que el verde vaya hasta hasta se me ocurre hasta 45% hasta 45% y si voy a meter un un cuarto color como el naranja este debe empezar en 45% ya 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 más o menos captaste la la lógica y supongamos que el naranja quiero que vaya hasta el 60% y ahora si quiero meter otro color se me ocurre el el tomato el tomato quiero que empiece del 60% ya 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 la captaste no y bueno el tomato iría hasta igual hasta 75% y luego le voy a meter otro color no se se me ocurre un sky blue que empieza el 75% y el sky blue vaya hasta 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 el 90% por ciento no y ya para terminar un un último color vamos a meterle el tomato no, ya tengo tomato no, ya vamos a meterle el color de nuestro del país desde donde imito voy a darle Perú color Perú color Perú y el Perú eh vaya desde el 90% acá está el color Perú ese es el color Perú entonces ya ya tengo mis colores no ahora logré ese efecto pero ahora lo que quiero hacer es esto miren miren acá está lo que el fin del vídeo en realidad voy a utilizar la propiedad background clip que es como una especie de me va a permitir hacer una especie de máscara voy a hacer una máscara de texto acá simplemente pongo background clip text y miren la magia oh qué pasó no se ve nada no y aún falta algo porque en realidad para que para que funcione como una máscara de texto el color del texto lo debo colocar de transparente transparente así que ya sabes incluso la propiedad color le doy transparente y mira hemos logrado este bonito efecto podemos añadirle un poquito más de acabado le voy a dar un background size el tamaño del background lo voy a dar a a 30% ahora mira 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 qué bonito y ya ese era el efecto que quería enseñarles espero que les haya gustado y bueno ya para terminar ya vamos a añadirle algo ya la cereza del pastel vamos a añadirle aquí un pequeño hover vamos a darle un hover que voy a modificar el background size estaba a 30% lo voy a cambiar a 100% ya y no sé de repente quiero mover también el background position quiero de repente subirlo vamos a 10 ms y retroceder los 10 ms mira cuando me pongo en el sobre cambia no pero no hay una animación si no es un golpe no un golpe en la vista no eso es algo duro ya simplemente que tenemos que añadirle una transición y le voy a dar una transición de background que dure unos 300 milisegundos y vamos a ver mira, mira ese efecto bueno si te gustó dale like, suscríbete o dejan algún comentario positivo que estén bien, cuídense eso fue todo y 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